Buenas gente, este vídeo está patrocinado por Rivalry, una casa de apuestas centrada en deportes electrónicos como League of Legends, Dota 2 y otros 20 juegos más. Para empezar a utilizarlo, solo tienes que crearte una cuenta nueva. Puedes conectarla con alguna de tus redes ya existentes o crearla desde cero. Posteriormente a esto, tendrás que verificar que eres mayor de 18 años de edad. El siguiente paso de aquí en adelante es ir a depósitos y hacer el primer ingreso, eligiendo si quieres hacerlo en la cartera de dólares o en euros. Una vez que tengas tu dinero depositado, solo queda elegir un partido, donde puedes elegir el tipo de apuestas que quieres efectuar. ¿Has ganado tu apuesta? Entonces solo te queda verificar tu cuenta y retirar tus ganancias. Es un proceso que tarda como mucho 5 minutos. Y recuerda que si tienes algún problema en la plataforma, siempre puedes acudir al chat de soporte, donde se te atenderá lo más rápido posible. El primer depósito da el doble de plata con condiciones. Tienes que apostar el dinero primero. Y os recuerdo que los depósitos son instantáneos, pero las retiradas suelen tardar de 2 a 5 días dependiendo del banco. Eh, ok. Eh, bueno. Eh, estamos aquí con Udyr y bueno, vamos a hablar de esta build, eh. Vale. Eh, ¿cómo va el tema? Eh, hay una build que a mí me gusta mucho, que de vez en cuando la he usado en stream, pero no con muy buenos resultados. Pero, ¿sabéis que hay gente que tiene esa típica build que es divertida, le gusta el jugar, pero que no suele ser lo mejor del mundo? Pues, esto es lo que voy a mostrar con Udyr. El caso es que, eso, que lo que tiene esta build de Udyr, es que, no es la mejor build de Udyr, pero es una build que, eh, medianamente funciona sobre el papel. Sobre el papel funciona. Sobre la práctica, bueno, eso a veces deja mucho que desear. Así que, a ver que podemos montarnos. Y, poquito más. Y, bueno, el plan básicamente es ese. No llorar. Ah, qué lástima. El tema de que me hayan quitado el blue, aunque parezca una completa tontería, me ha jodido bastante, porque... Apenas tengo maná para poder spamear habilidades. Y, además, se ha jodido un poco la situación. Pero, bueno, el leasing estaba ahí en el rincón esperando robármelo también, y no, no pudo. Eh, se lo robó la Tristana con un autoataque. Así que, también tiene que estar un poco mal, pero... Él sí tiene el doble bufo. Pero, bueno, no, no pasa nada, no es tan relevante. Y, nada, la idea de esta build es, básicamente, conseguir la lágrima lo antes posible. Spamear la lágrima e ir full AP, ir con bastante AP, tirando R. Eh, llega un momento en el que metes una cantidad de daño bastante, bastante bruta a base de un par de golpes. Pero, la situación suele ir un poco a suerte, así que, a ver qué pasa. Aquí tengo un problema muy importante, que es que no tengo el... No tengo la E, y de normal no suelo banquear, sino que suelo tirarme para abajo y a ver qué me monto, pero... Voy a ir a ver qué sale. Más que nada, porque en este caso, de verdad, tiene pinta de que puede salir raro. Va a flashear. Y listo. Yo no he perdido nada, él ha perdido un montón, y nada. Eh, voy a intentar quedarme hasta que tenga... Hasta que tenga... Ah, está esta mierda aquí. Hasta que tenga... El dinero suficiente para pillarme la lágrima. La lágrima es importante porque luego a la larga acabas consiguiendo... El arcángel, el arcángel con Udyr le sacas un montón de partido. Así que, eso. No me importa perder... Me importa no tener la E, porque voy con la idea más rápido, pero no me importa no tener pociones, porque con lo W lo acabo compensando bastante. Y el smite. Así que, no pasa nada. Pero, bueno. El caso es... Que así es la vida. En fin. Igual no vamos mal. Si el loco este no abusa mucho de mí, todo estará bastante más tranquilo. Tendría que ir a por el cangrejo, pero... Primero voy a pillar esto, porque si no sé qué la voy a pasar mal. Bueno, había que verlo. Me estaba pensando más que nada que el loco este no estaba yendo a por la... No, vete, ¿cómo se te ocurre? No estaba yendo a por el cangrejo, porque no ha pasado por la midlane, así que se ha dado la vuelta en U. Y bueno, eso pues está chungo. Pero, bueno, no pasa nada. La idea es ir farmeando, acumular recursos... Y acabarme este ítem y el objeto de AP de la jungla. Y de ahí en adelante, pues, la partida ya debería estar medio hecha. Con esta build, si el easing no se fedea, debería más o menos ganarle. Con tigre tira bastante mejor, pero bueno. Bueno, con tigre tira bastante mejor contra Udyr, ¿no? En general esta build, pero... Pero bueno, eso, no sé. Y nada, esta build no es la mejor build con Udyr, pero de vez en cuando la he jugado en stream porque me la quiero pasar bien. Y sobre el papel funciona, pero lo que pasa es que... Como, no sé, la gente te dice que estás troleando cuando realmente no es así y... Hay veces que simplemente no sale bien, depende del carry que tengan ellos y si lo puedes pillar y todo eso. Pero acabas con mucho daño, al fin del cabo. Y más que nada con mucho burst y mucha movilidad. Esta runa de aquí, que es sobre la marcha, la puedes quitar y te puedes poner cualquier cosa. Pero a mí me gusta porque como tienes mucho AP y te vale para aguantar la jungla, acabas con bastante vida al final. Pero bueno, puedes llevar realmente lo que te salga de la polla, no hay ningún problema. No me va a matar ni con guard tu WQ. Le es tu M, güey. Está el Lee Sin por ahí, así que cuidado. Y nada, eso. La lágrima al principio porque eso, la vas cargando con los golpes a lo tonto y... Y viendo además la build que acabas teniendo al final... Pues... Y las runas te acaban acumulando un montón de mana y daño. Y puedes spamear constantemente. Y no tengo aún el objeto de la jungla, porque cuando tenga el objeto de la jungla acabado, puedes spamear todo el rato sin parar. Que ahora mismo estoy spameando un montón, pero... No se nota, ¿sabes? No se nota como wow, muchísimo spam, pero sí. Con esto llego al 6. ¿Qué pasa? ¿No lo hago de eso? Quizás está en Dragon en Lee Sin el solo, ¿eh? Debería ir a echarle un ojo. Quizás están aquí. Si no, como mínimo está Ward. No, no está. Porque quizás se lo estaba haciendo ahí a lo fantasma y no teníamos forma de pararlo y bueno, pues sale mal. Pero bueno, no pasa nada. Yo sigo mi bola, estoy tranquilo. Tengo bastante mana acumulado en el... En el ítem. Estoy acumulando cargas. No me voy a dar, por cierto, ningún golpe en la Q, porque me interesan los puntos de habilidad extra cuando subes a nivel 16. Y nada, no tiene más. Esto va de... De lo que ves un poco. Seguir farmeando, farmeando, farmeando. Acumular la lágrima. Y luego acabas con... Con un escudo, con el... Con el ítem este y... Con un montón de AP y con el golpe y todo eso. Y acabas tanqueando mucho y metiendo un montón. Pero bueno, obviamente tarda en funcionar. Está el disin por arriba. Ah, qué lástima. Ha gastado todo, literalmente. Este tío ha gastado flash, este tío ignite, este tío flash. Ignite también. Si se lo haces, estaría bien. Nice. Está bien, está bien. Y nada, ha quedado un poco feo. Pero para que os hagáis la idea, han gastado todo. Han gastado literalmente todo y lo otro se ha quedado en la jodida mugre. Está bien, no pasa nada. Y además no tengo aún el... No tengo aún todos mis ítems. Me falta aún bastante ítem por... Por juntar a... Así que voy a seguir a mi mierda. No tiene mucho más. Está bien. Vamos, súper bien. Nada. Seguir con mi jodida basura. Yo sigo acumulando daño y sigo poniéndome muy fuerte. Llegará un momento en el que meta tres golpes y mate a alguien. Así que... Eso. Aunque bueno, de momento esto se ve ya que es más esperar que otra cosa. Me... Con que acumula recursos no debería tener ningún problema. Aunque bueno. Que vengan ellos y me pillen lo que quieran. Me jode bastante en realidad. Me... Ahí 50-50. Ojo, si la Catalina mata estaría súper bien. Voy a intentar pillar algo por aquí. A ver si puedo. Sabiendo que el Yasuo está tan... Ahí en la mugre. Nah, tío. Que no está guardeado ni nada. Me jode un montón. Que el Leasing me está ganando en... En objetivos me tiltea bastante. Nah, tiene que estar guardeado por aquí. Porque se ha movido justo cuando estaba entrando. Y no tenía visión sobre mí de ninguna forma. Así que tiene que estar guarde eso. Nah, está complicado. Me estoy paseando haciendo nada. Y no tiene buena pinta la situación. Pero bueno. No estoy hinteando. Simplemente... El otro está sacando un poco lo que le sale de la polla. Y yo no puedo hacer mucho más. Qué lástima. Oh, ahí se ha muerto la Catalina. La recao. Sí, tiene que irse. Tiene que irse porque no va a sacar nada. No sé por qué se queda quieto delante mío. Probablemente porque hay alguien en el rincón. Probablemente esté el Leasing. Porque no tiene mucho sentido que haga eso. Es que no hay nadie, pues... Tampoco me importa, ¿sabes? Como, bueno, pues ok. La verdad es que una de las cosas que me da rabia con esta build es... Cuando pasa esto. Cuando te gana un objetivo si no estás haciendo nada. Bueno, sobre el papel no haces nada. Estás acumulando daño para luego, pero... Pero queda re feo y... No sé. Al menos a mí me da el sentimiento de ser bastante útil. No, no pensé que se morirían. No pensé que se morirían porque lo estaban viendo un poco de antes. Es que la Steam, ¿no? No, no, no. No va a forzar nada. Sí, sí es forzor. Es un tonto. ¿Por qué me está dejando la otra? Porque no tiene sentido. Los matábamos. Literal, los matábamos. Si venía la Tristana y se metía para adelante, estaban muertos. No pasa nada. Voy a forzar por aquí porque el Yasuo está muerto y... Y quiero plata. Y no tiene ni un Nerf real ni nada por el estilo. Así que no debería teóricamente matarme nada. Con esto menos. ¿Sabes? Tengo 556 la lágrima y aquí es cosa tuya. Si tú tienes la lágrima súper cargada y no quieres hacerte el objeto de la jungla, fira directamente a lo otro. Pero al menos a mí me gusta tirar por el objeto de la jungla primero. Me parece bastante mejor que tirar por Seraphine. Seraphine lo veo más un poco... Más complementario. Esa es cosa mía y lo estoy viendo muy mal, pero no sé. Yo lo veo un poco así. Pero... Pero eso, me voy a buldear el objeto de la jungla primero porque el Lecor Mico está muy potente. Sobre todo con cosas como esta. Y luego tiraré a por... O sea, por otra cosa y ya está. Bueno, a por otra cosa no, sino que tengo que tirar a por la mierda esta. Pero esto me quita el maná y el... No sé con cuánto se me queda la lágrima. Es lo que me gustaría saber. Nada, no puedo forzar nada aquí. Me paseo, me doy la vuelta y sigo acumulando maná. Sin más. Eso es muerte. Haga lo que yo haga. No va a salir bien ahí. Muerto. Bueno, está bien. Ha sido uno por uno. Bueno, de hecho, es más que un uno por uno porque yo voy a sacar torre. Aunque creo que no es la primera. Sí, es la primera, es la primera, es la primera. Es primera torre. Nice. Entonces sí, está bien. Spameo habilidades porque quiero tanto la lágrima como la pasiva. Es primera torre. Ah, no, 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 no. Es verdad que digo primera torre. No es primera porque tiro la de abajo, se me olvidó. No da igual. Está bien. Igual está bien. Y nada. Quizá me vienen ahora en banda todos. Sobre todo el leasing por el rincón. Voy a guardear esto y me voy. Pero lo voy a guardear aquí. Porque si lo guardeo ahí... Con este guard puedo ver si están haciéndose el dragón o si han entrado. Digo, el lealdo si han entrado. Si lo pongo ahí en medio no puedo. A ver, sé que está el pink. Pero yo no sé si está el otro en el otro rincón. Si no lo está, no pasa nada. Pero si llega a estar el leasing o alguien por aquí me mete la patada, me viene el otro. Me comban con todo y me muero. Así que lo mejor era no jugármela y tirar por el rincón y listo. Con este yo voy bien cargado. Tengo el 40% de reducción de enfriamiento. La trascendencia me ha empezado a dar ya poder de habilidad. Estoy a punto de acabarme el báculo. Me interesa tener el báculo acabado antes de que esté el dragón. Por el tema de que... De que... De que si no voy a tener lío a la hora de pegarme y tal. Y nada. Más que nada porque me da mucho AP cuando lo tienes acabado. Y además te da el escudito. Y el escudito pues la verdad es que da bastante la vida. Deberíamos pegarnos antes de que el otro pudiera hacer algo. Porque nos están medio haciendo un sándwich. Y si no agarramos la iniciativa nosotros, la van a agarrar ellos. Va a salir todo muy feo. ¿Ves? Si agarramos nosotros la iniciativa la ganamos. Si no, iban a ganar ellos ahí. Le he metido un golpe al Yasuo de... Creo que de 400 o 300 y algo. Creo que más incluso con el golpe de la R. Y me lo he comido. Han intentado pegarme entre dos. Pero como tengo la... Como tengo la W subida, tengo mucho escudo. Y además tengo el serafín. Y entre el serafín y todo estoy con un escudo tremendo. Mira, porque... Tío, estos son 300 y pico de escudo. Y tiene 3,6 segundos. Es una locura. Y cada vez que subo nivel me baja el cooldown. Así que está bien. Aparte, junto con eso... Tengo el... El sobre la marcha. Que cuando lo tengo cargado, meto un golpe. Y ese golpe me cura 1200. Por lo cual, tanqueo mucho. Meto mucho. Spameo muchas habilidades. Tengo mucha velocidad de movimiento. Y soy muy útil. Así que... Esta es la idea de la build. Más o menos. Y aquí en adelante... Me falta el ítem clave. Que es el... El liceo. Y cuando lo consigo, ya está. Eh... Quiero... Tavis. Y aquí quiero... No. Quiero... Esto. Bueno, así me quedo. Aunque parezca una tontería comprar maná. Eh... Recordad que el maná se convierte en AP con el serafín. Por lo cual, ahora mismo con el serafín tengo 140 de... De poder de habilidad. Tengo 140 de poder de habilidad con el serafín. Luego me hago el resto de cosas y... No sé, hago un poco lo que quiera. Eh... Está el... Qué mierda. Ok. Ya os digo, no me importa. Queda como muy raro. O sea, han quedado los dos ahí posicionados juntos para robarme el blue. Y es como... Como que el objetivo hubiera sido mucho mejor intentar matarme a mí. Porque a mí no es relevante que me quiten el blue. Más que nada porque... Alguno me dirá, bueno, tendrías que lo meter antes ya. Pero no me lo esperaba. Era como... Era como muy... Ha sido como muy raro eso. Pero igual no... No es algo relevante porque... Muy tarde, pero está bien. No... No han sacado nada. No sacan nada porque tengo tanto maná... Que no es relevante. Tengo el cap de... De reducción de enfriamiento y tengo todo. Así que... Me da igual. Y W porque no tiene sentido que meta R ahí. W de vuelta. Ok. A ver, esta build, mientras menos el o sea... Sea tu partida. Mejor funciona. Porque el problema que tiene es cargar el serafín. Pero si lo consigues cargar... Es bastante festival. Ah, me da igual. Con que tenga el W cargado le puedo seguir pegando. Pues bueno. Ha venido el Lee Sin y me ha quitado el blue. Yo le voy a quitar todo de la jungla. Ni tan mal. Me parece... Me parece un... Un intercambio aquí. Le voy equivalente. Bastante equivalente. Uh, míralo. Pégate, pégate, pégate. Pégate. No me importa. Ok. Es que me da igual que se queden los buffos. De verdad lo digo. Es súper relevante. Ahí sí que no puedo hacer más. Lástima. Sad. Force mucho, me va. Force de más. Me metí para adentro como un idiota. Y nada. Estaba intentando ver si podía matar o algo. El equipo también se echó súper por detrás. No sé por qué. Pero bueno. Da igual. Está bien. Ni tan mal. Vamos a por el dragón. 34 de AP con la trascendencia. Total de tiempo acumulaciones de la pasiva del mono. Pues nada. Acumular la pasiva. Se ha dicho. Para algo está también esta... Esta boy. Es que no me matan. No me matan. No me matan. ¿Qué? Buah, yo qué sé. No da igual. Vamos súper bien. Otro dragón más. Nice. El dragón de viento con Udyr funciona diferente. En vez de darte reducción de enfriamiento en tu ultimate. Que no te vale de nada porque pedes Udyr y no tienes ultimate. Lo que te da es que el enfriamiento entre las habilidades. Si veis, tiro habilidades y el resto se me queda en enfriamiento. Baja con la... Con el tema de la... Del dragón de viento. Por lo cual... Acabas spamiendo habilidades como un enfermo. Así que acabo los cuatro. Así que es un buen bufo. De hecho diría que... El dragón de viento es el dragón más UP con Udyr. Porque puedes... Puedes hacer combinaciones bastante abusivas. Con el tema de... De tirar los... Las habilidades. Porque vamos. La W, la E y la R las puedes tirar... Bastante a la vez. Hasta el punto en el que pades una habilidad. Si juntas todo. Así que... Suele estar bastante bien. Pero bueno, yo que sé. Mi equipo está forzando medio en... En una situación que no veo mucha razón para forzar. Les ha salido bien. Es que objetivamente... De verdad, sí. Estuviéramos jugando ultra bien. Como que forzar el medio no tiene sentido. Porque están los cinco vivos. Y está toda la jungla del... Del leasing up. Y sabiendo que podemos pillar literalmente toda la jungla del equipo contrario. En plan, literalmente. Eh... Pues... Podríamos haber pillado todo. Pillar más objetivos por el lado. Y luego habernos metido por otro lado. Y haber forzado de forma distinta. Sacando más recursos. Pero en vez de eso se han quedado como tres minutos en medio. Forzando... Forzando cosas. Y... Y bueno. Les ha salido bien. Pero normalmente no suele ser así. Y a la mínima que haya una... Una pelea. A un engage o algo. Puede salir regular. Y nada. Se quedó pues... La jungla medio up entera. Y... Y bueno. Como yo he ido a farmear. He acabado siendo más nivel que la... Que la... Que la otra. Pero bueno. Que no es como solamente... Ay, yo farmeo y listo. No. Sino que también lo que hace esto. Que es muy importante. Es denegarle completamente a la... Al leasing del equipo contrario. Que no debería haber forzado un poquito más. Uy, son cinco. Pensé que eran cuatro. No. No. Espérate. Nada. Lo saben de antes. Son los cinco, tío. ¡No! Lo sabía, my bad. Soy un enfermo de mierda. No pensé que me vendrían los cinco. Nada. No pasa nada. He hecho literalmente lo contrario. Lo que... Lo que tenía que... Lo que dije. Me tiraron hasta ultimate los enfermos. Eh, si tiraba a serafín no tenía... No lo tiré porque se me olvidó. Pero da igual. No era relevante. Muy mala suerte. Ah, no pasa nada. Pero bueno. A lo que voy es eso. Eh... Ha salido bien. Sí. ¿Podría haber salido mejor? Obviamente. Podría haber salido mucho, mucho, mucho mejor. Porque eso. Podríamos haber pillado toda la jungla. Haber incluso... Haber forzado un falso varón. Y haber hecho mil millones de cosas más. Pero bueno. En vez de eso ellos han forzado. Les ha salido bien el inhibidor. Y yo le he robado toda la jungla de top. Y me he fedeado igual. Así que está bien. Bueno. Eh... De siguiente. A mí me gusta mucho la... La máscara. Con este personaje. Porque la R es un área. Y... Y tienes un CC directo que es el golpe. O sea que metes el golpe junto con la R. Ya metes el porcentual de la mierda esta. Y es un montón de daño. Y como suele ser un personaje que se queda en medio todo el rato. Pues te medio renta. Y alguno me dirá que quizás es demasiado AP. Pero igualmente te medio compensa. Porque como tienes el sobre la marcha. El escudo del Serafini. El escudo del W. Acabas pues con un escudo tremendamente enorme. Y bueno. Eso pues claramente se nota. También la maldición del Liche con el golpe y todo eso está bien. Igualmente si quieres el Liche te lo puedes quitar. Cuando vas a por los otros dos ítems que voy a ir ahora. Pero bueno. Está bien tenerlo en cuenta. Porque acabas con un AP base bastante grande. ¿Ves? Por ejemplo. Todo esto que estamos forzando. Me parece a mí una tontería. Porque podríamos simplemente dedicarnos a robar Fungla. Como unos auténticos enfermos. Y luego de eso. Simplemente. No he podido forzar más. Voy a pillar esto tío. Porque no puedo pelear más con mi madre. Ahora voy. Es que necesito guía. Tenía R después de toda la pelea. Y se oye. Bueno da igual. El caso es que tenía que curarme. Si me metía para adentro lo más probable es que me molía. Entro, digo ole y me muero. ¿Para qué forzar como un idiota si puedo curarme un poquito y luego quedarme bastante estable? Ah pero. Está bien. Estamos súper bien. Voy a farmear para la máscara. Parezco soporte realmente con este score. Voy 4-3-10. Pero no os guiéis por el score. Porque fíjate en el farmeo que tengo. Entre tanto humvear. Y le he denegado bastante el leasing. El leasing está 3 niveles por debajo. De hecho probablemente ahora esté 4 niveles por debajo. Porque estoy a punto de subir al 17. Hemos pillado más objetivos que él. Y yo tanqueo mucho. Y pese a que no se me noten las peleas. No se note mucho así. Por score en las peleas se nota que soy útil. Porque tanqueo mucho. La gente me intenta pegar a saco. Y les cuesta matarme. Y les cuesta matarme. Pero no por los objetos de tanque que tengo. Sino que por el poder de habilidad que llevo encima. Bueno, que por el poder de habilidad que llevo encima. Ya, ya está. Ya puedo hablar mierda. El escudo de mi W es tan grande. Que puedo permitirme hacer un poco lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. En medio de las peleas. Y en el peor de los casos. Cuando esté a punto de morir. Tiro a fin y listo. Y se acabó. Igual. Ya os digo que en el movimiento. Lo he hecho un poco regular. Pero está. Está bien. Nah, además. El dragon de mierda ni me quita vida ya. Voy muy chetado. Debería pegarme a mí el... Digo, el... Dije dragon. Cuando igual. El bicho este de mierda. El balón. Debería pegarme a mí. En vez de al... Del gunplank. Porque está haciendo un poco idiota. ¿Llevo a algo? Venga, mete en la patada. ¿Y ahora qué? ¡No! Es una penta. Bueno, era penta si el otro le apetecía. Pero bueno, está bien. No, pero ya veis. Me meto como un idiota. Hago un poco lo que quiera. Voy muy fedeado. Soy nivel 18. Está bien. Pero claro. Para que esta build te funcione. Tienes que hacer mucho tiempo. Pero cuando te funcione es un festival. Tengo cuatro mil y pico de oro. Nah, ya está. Está hecho esto. No, no me hacen una mierda. Y listo. Perdón por el WhatsApp. Es culpa mía. Porque me lo dejé abierto. Bueno, da igual. El caso es que bien. En general bien. Honor Catalina. Que lo he hecho de puta madre. Y nada. No creo que haya sido top daño. Pero he metido bastante daño. Y me he metido un poco a lo que me ha salido de la polla. Si os habéis dado cuenta. He entrado. He metido golpes a lo idiota. Y he hecho lo que he querido. Os lo recomiendo. Pero solo si estáis en ligas. Tengo una calva ahí. Pero bueno. Es por más que nada. Porque como tengo los regulares. Os lo recomiendo más que nada. Cuando. Si estáis en ligas muy bajas. Y podéis cargar esta mierda. Si no. Probablemente os den una paliza. Pero bueno. Sobre la marcha. Por el golpe de cularse. Etcétera. Concentración profunda. Mana gratis. Velocidad de ataque. Golpe de gracia más daño. Trascendencia. Por reducción de enfriamiento. Y mientras más reducción de enfriamiento. Más daño. Y tormenta creciente. Porque en el ley te conviertes en una bestia. Me voy. De siguiente ítem. Máscara y relay. O máscara y lo que te salga de la polla. A tu gusto. Pero primero máscara. Porque con el golpe de la ley te suele sobrar. Me voy. Ahora sí. Chao. Chao.